De los tres kayaks Pachi, saluda a los followers De una vez Los dos La-a-a-a... No. Dijo y Dios ¡Se acaba Bitte en streaming! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Los depredadores andan en el centro Entonces vamos a tratar de utilizar otros señuelos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video No sé si estoy grabando Está bueno wey Ya se van para la cazuela ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Romando! ¡Romando! ¡Qué pena, Trico! ¡Faltando! ¡Suscríbete al canal! ¡Faltando! ¡Faltando!